Espérate, que no quiero llegar a la estrella ya. Sí, sí, llega, llega. ¿Ya llegas? Qué rápido, ¿no? Sí, está muy cerca. Eso dijo ella. ¡Mi mierda! ¡No me has jodido el tiempo! ¡Vaya! ¡Qué maravilla volveré a tener 15 años! El otro día Laura me hundió en la miseria con una de estas. ¿Con lo de ya llegas? Del... del palo. Eh... A lo mejor os puedo joder. Estábamos comiendo y me dijo... Llegó el hamburguesa y dijo, ¡Hostia, qué grande! Y me salió automáticamente el... Eso dijo ella. Y se paró a pensar y dijo... En realidad no te lo he dicho nunca. ¡Ah! 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 ¡No! Me hundió en la miseria mágica, tío. ¡Hala! ¡No! ¡Oh! 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 Y Erick mientras lloraba y se iba a gritar. Lo importante es el uso, ¿vale? No el tamaño. La hamburguesa triste, ¿sabes? Comiendo pero... Cada vez sabe más salada. Comiendo en la cocina, ¿sabes? El tío oscuras. Sí, sí, sí. El capítulo lo ha destruido en segundos. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal!